En su edición 1001, hoja aparte del semanario universitario, tiene como título principal de portada el anuncio de que una decena de evaluadores externos vendrá al campus, recorrerán las instalaciones de nuestra casa, analizarán particularidades relativas a extensión, ciencia y técnicas, formación académica, infraestructura y gestión, entre otras variables. Los evaluadores son dos técnicos de CONEAU, un par de consultores, uno de ellos enfocado en educación a distancia y el otro en biblioteca, y seis son evaluadores pares. Así las cosas, ellos 10 estarán haciendo una tarea que habrá de complementar la autoevaluación institucional que se concretó bajo la coordinación de Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales y que derivó en una publicación de más de 250 páginas. Otro de los títulos de esta edición remite a una investigación entre cuyos puntos hay uno ciertamente penoso. Por conflictos políticos y judiciales, la represa de Achiras quedó en estado de abandono. Por otra parte, este martes diplomáticos María Esquef, Víctorio Tachetti y Hernán Patiño Mayer visitaron el campus, ofrecieron una disertación y compartieron con la prensa su mirada, por ejemplo, respecto de los conflictos que acaecen en la vecina nación de Chile. En página 12 nos encontramos con la palabra de José Di Marco, director de Unirío Editorial y su valoración, su perspectiva relativa al rol que le cupo a la Unirío en la Feria del Libro, con palabras, con cifras sobre las ventas, lo que dejó la decimoquinta edición de la Juanfillo. Y en página 14, último título de la tapa de este hoja aparte, la reseña de lo que fue el Congreso Argentino de Computación, cuya vigésimoquinta vez tuvo lugar en nuestra casa. ¡Gracias!